...contenido valorativo a la política paraguaya. El exilio fueron personalidades de primer nivel y de primer orden... ...de la política y de la cultura paraguaya. La Comisión de Verdad y Justicia... ...estima que el régimen estronista... ...produjo como mínimo cerca de 3.500 exiliados directos... ...más 17.000 indirectos. La primera parte de este largo exilio... ...unos 30 y pico de años que yo viví en la Argentina, en Buenos Aires... ...ahí hice toda mi obra literaria... ...y luego en Francia donde hace 20 años que vivo. En este contexto... ...la mujer fue sujeto permanente de violaciones... ...de los derechos humanos durante la dictadura... ...además de la violencia... ...las mujeres refieren en su testimonio a la comisión... ...la pérdida de familiares y el impacto psicológico... ...de amenazas y la violencia sexual. ... La feminización de la militancia fue hacia el año 1975 en adelante... ...en que aumenta considerablemente la represión dirigida a ellas... ...en el caso de las detenciones arbitrarias... ...los bebés, niños, niñas y adolescentes... ...eran privados de la libertad... ...en los mismos centros de reclusión... ...que los adultos... ...con sus mismas carencias. Yo siempre digo que Stroner le dio la igualdad de derechos a la mujer... ...y todos me miran asustada y claro... ...para Stroner no hubo mujer y diferencia en la tortura... ...torturaban al hombre y a la mujer igualitos... ...nos decía pobre mujer... ...y sufría mucho más porque era torturada como ser humano... ...y torturada como ser mujer. Hubo casos de muertes de bebés y madres... ...a causa de los golpes que recibieron en los allanamientos... ...prisiones y sesiones de torturas... ...ordenadas por el general Stroner. Él es el culpable y el responsable de la muerte de mi esposa... ...y que hayan salido nuestros hijos... ...con defectos, con dificultades de salud... ...porque nosotros estuvimos 17 años... ...en la comisaría seccional tercera... ...que quedaba enfrente de la técnica. Los niños, niñas y adolescentes... ...sufrieron todo tipo de torturas físicas y psicológicas... ...como aquellos golpes también a puñetazos o cachiporras... ...además de las amenazas... ...y el terror de presenciar las torturas de sus padres... ...y la separación de los mismos... ...con fines de secuestro. Pero ellos, su afán era sacar de la tierra... ...entonces, porque el plan de ellos era un secuestro. Yo ya percibía el peligro... ...entonces, les dije que no voy a hacer antes. Entonces ellos dijeron, ya vamos a arreglar eso. Entonces, amanecí esa noche con mi embarazo... ...apanecí la herida de Puerto Iguazú. De ahí, al otro día, ellos planifican secuestrar la tierra. Entonces yo... ...tenía mi embarazo... ...un año y dos meses... ...dormida en mi... ...en mi regazo... ...y... ...me bajé así... ...para ir a traer algo... ...y en ese... ...en ese interín... ...se me alabanza ocho... ...hombres... ...vió lentamente... ...y me separan de mi... ...yo... ...desesperadamente... ...grito, araño, bactero... ...mueve... ...pero no puedo... ...contra... ...hombres... ...armados... ...entonces... ...me sujetan... ...me atan con la mano atrás... ...me prendan... ...y retiran la piel al chico... ...desde ese momento yo no sé qué pasa conmigo... ...que me hace... ...de... ...1975... ...de... ...teita la piel... ...como padre ya ve... ...cuéntame... ...le... 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 ...ya ve el maestro... ...habre como padre ya ve... ...o... ...para... ...policia escuela... ...militar escuela... ...de... ...pues... ...me... ...que ve... ...lo como la música... ...que se te veía... ...que... ...a... ...other... ...la que fue... se hace a estaba ocupada a él le pido aIS a hablar con los pueblos a poco, a lo que se llama la policía a una gente que puso el pibuán a un pibuán va a salir al país he pido a ocupar una ocupación a un pibuán o a un pocadero a un pibuán fue por acuato a existir y por acá Durante el estronismo, los indígenas sufrieron graves violaciones de los derechos humanos, ataques de civiles y militares contra comunidades Ache, Ayoreo, Mascoy y Tobacón, ejecuciones extrajudiciales de adultos, niños y ancianos y violaciones sexuales a las mujeres. El Estado es el primer responsable. El Estado debe ayudar, debe proteger a sus conciudadanos, a sus hijos. El Estado es el gran culpable de estos atropellos, que tiene que, desde luego, resarcir en todo sentido moral, material y espiritual. La responsabilidad total y absoluta de los tres poderes del Estado, del Estado paraguayo, en la violación de los derechos humanos, tanto el poder ejecutivo como un poder legislativo sumiso a los dictámenes del sistema dictatorial y un poder judicial también sumiso, poder judicial ante el cual eran vanos los intentos de la sociedad paraguaya perseguida para buscar justicia y reparación a las libertades conculcadas. Los tres poderes del Estado y los integrantes de los tres poderes del Estado tienen responsabilidad de las violaciones de derechos humanos. La responsabilidad atañe también a la policía de la capital, a las fuerzas armadas de la nación, la Asociación Nacional Republicana en forma institucional, con excepción del Mopoco y la Ander. Se establece la responsabilidad institucional de los partidos políticos, como el Partido Colorado. Se establece la responsabilidad institucional de otros sectores políticos, no solamente del Partido Colorado. Se establece la responsabilidad institucional de ciertos sectores de la Iglesia y ciertas épocas de la Iglesia. Se establece la responsabilidad institucional de ciertas centrales obreras que estuvieron absolutamente al servicio del sistema. La Comisión de Verdad y Justicia de la República del Paraguay afirma toda responsabilidad política de Alfredo Estrón de Mateo como presidente de la República del Paraguay durante la dictadura y excluye toda hipótesis que estos hechos de violación a los derechos humanos se hayan podido cometer sin su conocimiento. El informe final es una historia que no se debe repetir. De todos nosotros depende que el testimonio de más de 2.000 paraguayos y paraguayas contribuya con la justicia y reparación a las víctimas. Perdón en nombre de la Nación Paraguay. Perdón en nombre de la Nación Paraguay por tanta soledad a la que fueron sometidos cuando con las sabias férgenes de vuestra sangre preparaban la tierra de una patria nueva. Perdón por cada centímetro de dolor que laceró el tentón corporal, físico, anímico y espiritual de los luchadores de nuestra patria nueva mientras otro país dormía a la siesta insensible de la convivencia con una dictadura oprobiosa. Y aquí están, los estoy viendo, a mucha gente que hoy los llaman como los héroes en la lucha contra la dictadura. A ellos, aquí están, un abrazo respetuoso, humilde, emocionado del presidente de todos los paraguayos y paraguayas. Gracias. 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 Gracias.